3. En este clase C familiar debe sustituirse la tercera luz de freno. Para ello, soltar en primer lugar el revestimiento trasero superior. Debajo de éste se encuentra la luz de freno. Con ayuda de una cuña de montaje, se levanta primeramente el revestimiento trasero central. En las partes laterales del revestimiento trasero superior, desprender los soportes del portón trasero. Sujetar a continuación por el centro y tirar del revestimiento hacia uno mismo. De este modo puede quitarse el revestimiento trasero superior. El desmontaje de la luz de freno puede comenzar. Con ayuda de la cuña de montaje se comprimen los 6 muelles, que sujetan la luz de freno. Mientras tanto, la luz de freno puede presionarse hacia afuera. Con cuidado desde el lado interior del portón trasero. Solo el tubo flexible de agua y una unión por enchufe eléctrica sujetan ahora la luz. Para retirar ambos elementos, debe cerrarse el portón trasero. Todo lo demás se realiza desde fuera. Desconectar la unión por enchufe eléctrica. Para el tubo flexible de agua se necesitan unas tenazas. Empujar hacia atrás la abrazadera de tubo flexible. Soltar el tubo flexible de agua cuidadosamente del eyector. Con ello la luz de freno ya está desmontada. El montaje de una nueva luz se realiza simplemente en el orden inverso. Para realizar la prueba funcional concluyente, arrancar el motor y frenar. Tanto la luz de freno como el eyector deben funcionar de nuevo. Comenzar el desmontaje del revestimiento interior del portón trasero preferiblemente por el revestimiento central. Extraer el revestimiento haciendo palanca cuidadosamente con una cuña de montaje. Acolchar la cuña de montaje para evitar daños en el revestimiento y el portón trasero. A continuación, desprender las gapas en el lado longitudinal del revestimiento. Luego puede quitarse también la pieza central. Seguir con el revestimiento superior, detrás del cual se encuentra la tercera luz de freno. De este modo se obtiene acceso directo al resto de grapas, con las cuales puede desprenderse el revestimiento de la parte trasera. Todavía queda el revestimiento inferior. No solamente está fijado con grapas, sino también atoneado firmemente. Con la cuña de montaje, retirar primero la cubierta en los asideros del revestimiento. Debajo se encuentran cuatro tornillos. Los cuatro deben desenroscarse con ayuda de un destornillador. Una vez retirados los tornillos, se accede a las grapas. Las grapas también deben desprenderse. El revestimiento inferior se hace de este modo tan flexible que, puede accederse a las uniones por enchufe eléctricas de las luces de balizamiento. Estas todavía sujetan el revestimiento y también deben desprenderse. Ahora el portón trasero ya está finalmente al descubierto para las reparaciones. El montaje del conjunto es más sencillo si se realiza en otro orden. Se comienza con la pieza superior del revestimiento. Se continúa con la pieza central y finalmente con la inferior. De esta forma, puede controlarse con más precisión la posición de cada uno de los revestimientos. Sin que los elementos de fijación se dañen.